Tiene la palabra la diputada Cornelia Schmitt. Muchas gracias, señor Presidente. Quiero saludar a mis colegas que se retiran al igual que yo al finalizar este ciclo y agradecerles. Yo también he aprendido de ustedes, aunque ideológicamente a veces no hemos coincidido. Creo que todas y todos los que estamos viendo es que necesitamos fortalecer nuestras democracias. Nosotros hemos reconocido que Bolivia necesita una transición lo antes posible para fortalecerse nuevamente, ratificando el compromiso con la cláusula democrática de la OEA y el protocolo de Ushuaia. Condenamos las intervenciones de la policía y de los militares, como asimismo rechazamos cualquier posibilidad de no respetar el voto del pueblo de Bolivia. Y recordando lo que dijo el diputado Felipe Solá, que nos interpelaba para ver qué pasaba con nuestras conciencias, creo que es momento en que debemos ser muy certeros, pero también prudentes. Porque es cierto que en estos momentos, lamentablemente, esa Bolivia que es diversa y que es maravillosa, necesita volver a la paz social. Y para eso, Argentina, que ha tenido un camino de fortalecimiento, tiene una responsabilidad constructiva también. Y por eso es que para nosotros es tan importante que lo antes posible pueda haber elecciones libres, transparentes, y vuelvo a repetir, que se respete el voto popular. Porque lamentablemente hay algunos líderes en la región que buscan anteponer su afán personalista y de perdurar por sobre las reales democracias. Y eso quizás es uno de los mayores pecados de algunos dirigentes. Por eso es tan importante que logremos que el pensamiento democrático sea también una cultura democrática, de aceptar el recambio y de aceptar que haya otras personas que gobiernen. Necesitamos una región mucho más humanista. Estamos hablando de progresismo, que está bien, pero no nos olvidemos del humanismo, porque de eso se trata en definitiva. Vinimos a hacer política para realmente ayudar al ser humano. Entonces, Argentina que tiene ese legado de fortalecimiento democrático y en defensa de los derechos humanos, consideramos que necesitamos una defensa del voto también, del ciudadano de Bolivia. Y para ello, para prevenir y transformar los conflictos en algo productivo, necesitamos también promover la estabilidad de la región. Porque obviamente nuestra región, lamentablemente también, hoy está en crisis en muchos lugares. Nos interpela la ciudadanía con marchas, con rebeldías sanas, que a veces no sabemos a quién responden, pero sí sabemos que responden a necesidades todavía no resueltas o a derechos que no le han sido respetados. Entonces, desactivar situaciones conflictivas es hoy una de nuestras mayores responsabilidades. Y me permito leer también, terminar con una frase de Bolívar, que decía, la unidad de nuestros pueblos no es simple quimera de los hombres, sino inexorable decreto del destino. Muchas gracias. Muchas gracias, señora diputada.